La Policía Nacional trabajando siempre con las acciones conjuntas con nuestra comunidad. Estos son los resultados positivos que tenemos hasta lo que va del presente año dentro del portafolio de servicio. Hemos tenido la activación de 20.810 botones de seguridad, ha existido 49 encargos domiciliarios, se han realizado 880 asambleas comunitarias, se han realizado 25.147 contactos ciudadanos, se han hecho visitas preventivas a personas que se encuentran con alertas de amenazas o intimidaciones, que son alrededor de 49.121. Se han realizado 98 eventos lúdicos, se han recuperado 264 espacios recuperados, se han realizado 18 ferias ciudadanas y se han realizado alrededor de 300 traslados de valores. Cabe mencionar que se nos avecina las festividades de la provincia y las festividades navideñas, por la cual implica un movimiento comercial y económico de nuestros conciudadanos, para lo cual pedimos acudir mediante la llamada a la ECO 911 o al UPC más cercano para solicitar el apoyo de nuestra Policía Nacional que se encuentra en el territorio, con la activación del encargo domiciliario, si es que van a salir fuera de la ciudad, con el traslado de valores en el caso de que exista algún tipo de movimiento económico de alguna entidad bancaria o de alguna entidad comercial. Estos portafolios de servicios, esas actividades, la Policía lo hace en forma gratuita, de tal manera que articulamos las acciones conjuntas con nuestra comunidad y evitando con ello, o más mayor, que caigan en manos de víctimas de la delincuencia. Esto como Policía Nacional y recomendarles que la Policía es su amigo y trabajamos articuladamente siempre en beneficio de ustedes, conciudadanos. Buenos días.